Este video fue captado por un transeúnte momento después de un hecho que alteró a toda la comunidad. Carabineros llegó a constatar algo que era impensado en Quintero, al menos hasta hace algunos meses. Una balacera a plena luz del día en el supermercado de la comuna. Nada importó que se encuentre a pasos de la plaza y la municipalidad, a tan solo unas cuadras de la subcomisaría. Un sujeto fue sorprendido robando mercadería y tras ser emplazado por un guardia, no encontró nada mejor que utilizar un arma de fuego hechiza para huir del lugar. Disparó a quemarropa al guardia. Afortunadamente, el chaleco antibalas evitó que el hecho tuviera un desenlace fatal. Que hubo un problema también en el supermercado de nuestra comuna, que es el Unimar. Entonces, eso nos llama a tener más resguardo, ya no se sale con tanta soltura o con tanta tranquilidad como era el Quintero de antaño. Pero tan solo minutos antes, en medio de la plaza, se vivieron minutos de terror. Un hombre falleció tras ser acuchillado. La víctima era conocido en el centro de Quintero como el Bónser, un joven de 28 años que se dedicaba a limpiar vidrios y hacer malabares en los semáforos. Una joven de 14 años, junto a su pololo, iban transitando por la plaza cuando se encontraron al joven herido. Hicieron todo lo posible por mantenerlo consciente mientras llegaban los equipos de salud. Lamentablemente, el hombre falleció. La abuela de esta joven relató lo difícil que ha sido para ella y su familia. Bueno, ahora está con psicólogo, está con psicólogo. Llora, 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 llora. Entonces, es como bien complicado para ella porque es chica. En todo momento yo admiré con la calma y la cordura que ella actuó, porque no se puso nerviosa, nada. Pese a que el hecho ocurrió hace algunas semanas, en la plaza aún hay quienes lo recuerdan. Una banca con un ramo de flores permanece en el lugar como una suerte de memorial. Pero como si esto fuera poco, otro vecino nos compartió...